Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Te molesta estar actualizando la computadora cada rato? Pues hoy te traemos este tip para solucionar esto. Sin más, comencemos. El día de hoy te traemos un tip para solucionar las molestas actualizaciones que cada rato necesita nuestra computadora. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué son las actualizaciones de Windows? Estas son modificaciones relacionadas sobre los sistemas operativos o aplicaciones que tenemos instalados en nuestra computadora, y cuya función es mejorar tanto aspectos de funcionalidad como de seguridad. Antes de comenzar, quiero presentarles Aldrag Games, él nos va a estar aportando varios tips al canal, así que sin más, los dejo con Aldrag para que les explique este método. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldrag. El día de hoy les enseñaré este método para deshabilitar las actualizaciones de Windows. Debo aclarar antes de comenzar que en ningún momento estamos incitando a que las actualizaciones sean malas. Al contrario, trae muchos beneficios. Dentro de esos beneficios de actualizar el sistema operativo es que nuestro dispositivo funcione correctamente. Las actualizaciones instalan mejoras en el funcionamiento y en la seguridad del software. También las actualizaciones permiten solucionar errores. En este caso donde mi computadora no es tan reciente, las actualizaciones la están volviendo más lenta y están llenando la memoria de mi computadora muy rápido. Si este es tu caso donde las actualizaciones a cada rato nos están molestando, pues este video va dedicado para ti. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la barra de tareas. En la barra de tareas donde se encuentra el icono de la lupa, vamos a escribir lo siguiente. Escribimos servicios. Nos va a aparecer en la parte de arriba de la aplicación que se llama servicios. Ahí vamos a darle doble clic. Se nos va a aparecer esta ventana y nos vamos a dirigir hasta la parte de abajo y buscar el servicio que se llama Windows Update. Damos doble clic. En esta ventana que nos apareció, nos vamos a fijar en algo muy importante. Aquí nos va a aparecer en el tipo de inicio automático y en estado de servicio en ejecución. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el tipo de inicio que lo tenemos en modo automático y vamos a cambiarlo a deshabilitado. En el estado vamos a detener el servicio. Una vez hecho esto, vamos a darle clic en el botón aplicar y otro clic en el botón aceptar. Abrimos de nada cuenta el servicio Windows Update para fijarnos que lo hayamos hecho de forma correcta. El tipo de inicio tiene que quedar deshabilitado y el estado del servicio detenido. Luego nos vamos a dirigir al apartado de este equipo. En disco local C buscamos la carpeta que se llama Windows. De ahí nos dirigimos hasta abajo y vamos a buscar una carpeta que se llama Software Distribution. Aquí vamos a abrir la carpeta dando doble clic. Aquí en esta carpeta van a aparecer los archivos temporales de las descargas automáticas de Windows Update. Vamos a seleccionar todo. Ya que como son archivos temporales no habrá ningún problema en poderlos eliminar. No va a afectar en absolutamente nada en la computadora. Una vez que ya los tengamos seleccionados vamos a darle clic en el botón derecho de nuestro ratón y vamos a darle en eliminar. Ya cuando los hayamos eliminado nos vamos hacia la parte de atrás. Nos regresamos a la carpeta de Software Distribution. Ahí le damos clic derecho. Propiedades. Nos vamos al apartado donde dice seguridad. Y en la parte de abajo donde dice editar. Aquí nos van a aparecer los nombres de grupo o de usuario. A cada uno de ellos vamos a darle la opción en denegar. Vamos a dar clic en la ventana donde dice control total para que pueda seleccionar todas las casillas para darle denegar. A cada uno de ellos. Vamos a hacer lo mismo a cada uno de ellos. Debemos de fijarnos que en cada uno de los nombres de grupo esté en denegar para que el método funcione correctamente. Una vez hecho esto le damos el botón aplicar. Nos muestra una ventana. Le damos sí. Nos va a mostrar otra ventana. Le damos sí. Y le damos en aceptar. Y aceptar. Nos vamos a fijar que aunque le demos doble clic para poder entrar a la carpeta de Software Distribution, se nos van a mostrar unas alertas donde tenemos denegado el acceso. Esto significa que hemos hecho el método correctamente. Ahora también este método es reversivo. Aún a pesar de que nuestro sistema operativo se inicie en modo automático. Vamos a poner este ejemplo. En la ventana anterior de los servicios de Windows Update. Vamos a modificarlo para iniciarlo de forma manual. Y checar que realmente inicie. Como ustedes se están dando cuenta, el sistema operativo no lo puede iniciar, puesto que hemos hecho el método correctamente. Ahora este método, como yo les había dicho, es reversible. Si ustedes quieren regresar a tener las actualizaciones de Windows, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es descargar una herramienta que se llama Unlocker. Esta herramienta nos va a servir para poder eliminar la carpeta Software Distribution, que la tenemos protegida. Y no podemos eliminar. Haciendo esto vamos a tener de nueva cuenta las actualizaciones como lo teníamos desde un inicio. ¿Cómo la vamos a utilizar? Muy simple. En la descripción del video les voy a dejar un link de descarga sin ningún tipo de acortador. Ya cuando la hayan descargado, abrimos la carpeta y damos clic derecho en el programa Unlocker. Seleccionamos la opción que se llama Abrir como administrador. Se nos abrirá una ventana. Aquí es donde vamos a buscar la carpeta Software Distribution para poderla eliminar. Damos clic en la flecha que está a un lado de este equipo. Disco local C, Windows y buscamos la carpeta Software Distribution. La seleccionamos. Le damos clic en Aceptar. Se nos abrirá otra ventana y vamos a seleccionar donde dice la opción Not Action. Elegimos la opción Delayed y damos clic en OK. Si se fijaron, la carpeta Software Distribution se borró. Hecho esto, nos vamos a Servicios y donde está el servicio de Windows Update lo abrimos y cambiamos el tipo de inicio a modo automático y luego en estado de servicio le damos clic en Iniciar. Ya con esto se creó de nuevo la carpeta Software Distribution que anteriormente habíamos borrado. Esto significa que las actualizaciones se van a iniciar de forma automática como lo teníamos desde un principio. Ya solamente en la carpeta de servicios damos clic en el botón Aplicar y luego otro clic en el botón Aceptar y listo. Ya quedarían las actualizaciones de nueva cuenta como las teníamos al principio. Y listo chicos hasta aquí quedaría el vídeo de hoy. Si se fijaron fue un método bastante sencillo. De todas formas si llegan a tener cualquier duda en la caja de comentarios vamos a poder resolver cualquier duda que ustedes tengan. Aldrack tiene su canal de YouTube. Se trata de videojuegos. Los invito a que pasen a su canal. Les dejaré el link en la descripción de este vídeo. Voy a seguir haciendo aportaciones aquí al canal de Team Twins con varios temas y tips. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Gracias por ver el vídeo y aquí nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo. Y listo hemos terminado. Espero les haya servido este vídeo. Si fue así nos ayudarías mucho dándole like y compartiéndolo. Sin más nos despedimos. Suerte y que pasen un bonito día. Adiós.